Por favor, por favor, que me toque la princesa, por favor, solo pido eso, la princesa, que ya había un legendario, aquí puede abrir cualquiera, sí que es cierto que si me toca alguna de las que ya tengo la podría subir a nivel 2, pero por favor, que toque la princesa, aquí está la mano inocente, por favor, por favor, por favor, vamos. Muy buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Clash Royale, os traigo un vídeo para comentaros, para explicaros todas las dudas que tenéis y que me estáis preguntando durante estos últimos días sobre el cofre legendario, principalmente sobre el cofre legendario. Hablaremos también un poquito sobre los demás cofres y sobre el cofre épico, pero sobre todo sobre el cofre legendario, me preguntáis cómo se puede conseguir, se puede comprar en la tienda, qué maneras hay de comprarlo o de conseguirlo gratis, pues bien, vamos a ir por pasos, vamos a ir viendo qué maneras hay de conseguirlo y luego vamos a abrir este cofre legendario, este cofre épico que tengo aquí, a ver si de una vez me toca la princesa, que la quiero como agua de mayo, la tengo que meter en un par de mazos al menos y la estoy deseando, a ver si me sale, ya sabéis que el cofre legendario solo trae una carta, una carta legendaria. Al azar puede ser cualquiera, lo que nos va a facilitar muchísimo el conseguir las cartas legendarias. Pues bien, vamos allá. Hay tres maneras al menos de conseguir el cofre legendario. La primera es a través de una oferta que sacó Supercell, que sacó Clash Royale, para comprarla en la tienda. Si nos vamos aquí a la tienda, ahora mismo no hay ninguna oferta que podamos comprar por dinero real, más allá de las normales, de las gemas y los cofres y tal. Hace poco salió una oferta que yo subí además al canal comprando esa oferta, os la dejo por aquí arriba. Es una oferta que sale para los jugadores que estaban en Arena 9 en el momento que salió la oferta. Es decir, la oferta ya la tenéis en el vídeo, ahí la podéis ver, si queréis en el enlace lo podéis pinchar y podéis ver de qué trataba exactamente, podéis ver todo. Pero bueno, para decirlo así un poco por encima, eran 1.200 gemas, 100.000 de oro y un cofre legendario. Todo eso por 9,99 euros o dólares en el caso de que vuestra moneda sea el dólar. Esta es una de la manera de conseguirlo. Bien, mucha gente me preguntaba, oye, yo estoy en Arena 7, súper injusto, a mí me ha salido una oferta peor. No sé si la oferta de Arena 7, lo que te da manera, me parece, en vez de 100.000 de oro, al 10.000. Y el cofre de legendario era mágico, algo así. Depende de la arena, esa oferta de 9,99 euros, que sí que se mantenía el precio, pero la recompensa era peor en el caso de que estuvierais en una arena más baja. Los que estéis en la arena más baja, no os tenéis que preocupar. Súper tel ha anunciado que cuando subáis a arenas superiores, os van a ofrecer las ofertas de esa arena. Es decir, si estabais en Arena 7, os ofrecerán esa oferta del cofre mágico. Cuando subáis a Arena 8, la oferta que había era para comprar todo eso, pero además un cofre súper mágico. Y en Arena 9, el día que alcancéis en Arena 9, en teoría, deberían ofreceros por 9,99 euros la oferta de las 1.200 gemas, 100.000 de oro y el cofre legendario. Bien, esa es una de las maneras. La otra de las maneras es también adquiriendo en la tienda, pero esta vez por 500 gemas. Es una oferta que saldrá, igual que nos sale aquí, por ejemplo, hoy, que está el mago de hielo como carta legendaria en la tienda. Ya podía ser la princesa, que tengo precisamente el oro preparado para comprar la princesa si no me sale en el cofre legendario. Pero bueno, igual que sale aquí el mago de hielo, puede salir también de vez en cuando el cofre legendario para comprar. Costará 500 gemas, saldrá aleatoriamente, igual que nos salen aquí legendarias para comprar. Pero solo saldrá para aquellos jugadores que se encuentren en Arena legendaria. Los que estén por debajo no podrán adquirir esa oferta. La tercera manera que hay para conseguir el cofre legendario es jugando. Ya sabéis, ya saqué un vídeo hace bastante tiempo de cómo favorecer el que encontremos las cartas legendarias en los cofres. Os voy a dejar también por aquí el enlace porque es bastante interesante. En ese vídeo también os contaba que hay un ciclo de cofres. Ese vídeo tiene bastante tiempo, pero esa norma sigue vigente. Hay un ciclo de 240 cofres en el que están delimitados los cofres en qué orden nos van a ir tocando. Los de plata, los de oro, los cofres mágicos y los cofres gigantes, todos esos cofres. Luego los cofres super mágicos, ya sabéis que había una posibilidad muy baja de que os tocaran en cualquier momento. Y ahora a los cofres legendarios, también a los cofres épicos y a los cofres super mágicos, los tres mejores cofres del juego, los han puesto una cadencia de un cofre cada 500 cofres que nos tocan. Es decir, cada vez que nosotros ganemos 500 cofres, tenemos asegurados un cofre legendario, uno épico y uno super mágico. En este caso, estamos hablando sobre todo de los cofres legendarios, que son los que más nos importan. Ya sabemos que cada 500 cofres que ganemos, que no es lo mismo recordar que no es lo mismo que 500 victorias, porque si nosotros ganamos cuando tenemos todos los huecos llenos, el ciclo no avanza y además no nos dan cofre, con lo cual no estamos gastando cofres, no estamos adelantando en ese ciclo de cofres. Podemos tener todos los cofres llenos, ganar 500 victorias con los cofres llenos, o sea, con los huecos de los cofres llenos y no nos avanzará, con lo cual seguiremos estancados en el mismo ciclo y no avanzará ese ciclo de cofres para llegar al cofre legendario. Bueno, ¿qué características tiene eso? Primero, dos cositas. La primera es que nos va a tocar seguro cada 500 cofres un cofre legendario, pero no en la misma posición. Es decir, yo ahora mismo, el otro día me comentaba también un jugador, oye, qué suerte, me ha tocado un cofre legendario y a los 20 cofres me ha vuelto a salir otra vez otro cofre legendario, ¿cómo es posible? Si en teoría es cada 500 cofres, bien, porque a ti te puede tocar en un ciclo, en el cofre número 495, por ejemplo, el cofre 904-225 te toca un legendario. Y luego, en el siguiente ciclo de 500 cofres, te puede tocar en el número 4, por ejemplo, de ese ciclo. Entonces, pueden pasar solo 10 cofres entre un cofre legendario y otro, o pueden pasar 800 cofres entre uno u otro. Lo que está claro es que cada 500 cofres, cada bloque de 500 cofres, tenemos asegurado un cofre legendario. También uno épico y uno super mágico. ¿Eso es siempre para todos los jugadores? No. Ese ciclo va corriendo, va avanzando, si estamos por encima de las 2.000 copas. ¿Qué sucede? Que si bajamos de las 2.000 copas, se reinicia. No. Si nosotros estamos, por ejemplo, en 2.100 copas y estamos ganando partidas y llevamos, por ejemplo, 100 cofres avanzados, si en algún momento bajamos de las 2.000 copas y nos quedamos en 1.980 copas, por ejemplo, por debajo de las 2.000, esa cadencia de cofres se estanca. Si habíamos ganado 100 victorias, nos lo aguardan y cuando volvamos a subir, empieza a correr otra vez. Sigue a la 101 o a la 102 para seguir ese bloque de 500 victorias que nos hace falta para asegurarnos ese cofre legendario. También muchos me preguntabais qué legendarias pueden tocar porque si tú estás en 2.000 copas, ya sabemos que 2.000 copas puedes estar en Arena 9, pero también puedes estar en Arena 8 o puedes estar también en Arena 7. Bueno, aunque estéis en Arena 7 o estéis en Arena 8, os puede tocar cualquier legendaria. Bueno, Arena 9 no tiene legendarias específicamente, pero aunque estéis en Arena 7 y tengáis un cofre legendario, os puede tocar cualquier legendaria, incluido una de las que van a venir próximamente, que todavía no sabemos cuál es la que desbloquea, pero os puede tocar una legendaria de cualquier arena. Eso sí que sí. Eso es así. Ese ciclo de cofres legendarios por encima de las 2.000 copas no es exactamente igual para el de épicas, para el de cofre épico. Para el cofre épico necesitáis estar por encima de las 1.000. Pasa lo mismo. Si siempre estáis por encima de las 1.000, cada 500 os tocará uno. Si en algún momento bajáis de las 1.000, se paraliza ese contador y cuando volváis a subir, sigue el contador hasta las 500 para conseguir el cofre épico. Y en el caso del cofre supermágico es a partir de las 400 copas. Ya sabéis que el cofre supermágico también hace poco lo han puesto con la misma cadencia, cada 500 copas un cofre supermágico y había muchos jugadores que me decíais no puede ser porque yo ya llevo 550 victorias y no me ha tocado ningún cofre supermágico. Bien, eso es porque hasta que no habéis alcanzado las 400 victorias, no ha empezado a correr ese contador. Con lo cual, pueden haber pasado 30 victorias que no estaban contadas ahí y por eso os ha tocado un poquito más tarde. Bien, espero haberos resuelto todas las dudas con respecto a los cofres legendarios y bueno, también en respecto a los cofres épicos y a las pequeñas modificaciones que ha habido con el cofre supermágico. Si os quedan así alguna dudilla me la preguntáis en comentarios. Ya sabéis que siempre os contesto a todo lo que me proponéis. Hacer este vídeo, la idea era precisamente para poder contestaros a todos y no tenéis que estar uno a uno contestando, sino que ya vienes el vídeo y os pudiera aclarar todas las dudas que tuvierais, las tres maneras de conseguir el cofre legendario, qué cartas trae, que ya sabéis que trae una legendaria, pero que puede ser de cualquier arena y también un poco sobre el cofre épico y el cofre supermágico. Así que os voy a decir una curiosidad. Ya me habéis comentado 9 o 10 personas, también un par de personas o 3 de mi clan y yo mismo hemos constatado que, por lo menos en este primer ciclo de 500 cofres, después de que os toque el cofre legendario, os va a tocar el cofre épico prácticamente seguido. No sé si es el siguiente cofre o dos cofres después, algo así, pero en un plazo de 2 o 3 cofres os van a tocar seguidos. El legendario y el épico. Esto ha sido, ya os digo, que ha pasado en más de 10 casos. 8 o 9 de vosotros por lo menos me lo habéis comentado, varios de mi clan y yo mismo lo he constatado que ya veis que tengo el cofre legendario y el cofre épico. Me han tocado. Sí que es cierto que cuando os toquen estos cofres van a sustituir al que os tocara en ese momento en la rotación. Si en ese momento la rotación os tocaba un cofre de plata, ese cofre de plata se sustituye por el cofre legendario, el cofre épico o el cofre supermágico, el que os toque en ese momento. Si tenéis la mala suerte de que os sustituye por un cofre mágico, pues mala suerte. Pero bueno, así os estarán dando un cofre mejor. Vamos a hacer la apertura del cofre. Vamos a empezar por los cofres más pequeños que ya que los tenía aquí. La verdad es que los estaba guardando para que lo vienes en el vídeo. Y para ver si por favor puedo grabar en directo de una vez la apertura de la princesa. Porque me está llevando por el camino de la amargura. Ya tengo algunas legendarias. Tengo, de hecho, 3 o 4 legendarias. Pero estoy esperando de verdad la princesa como agua de mayo. Que es una de las que yo considero que... Muchos consideran que es la mejor carta legendaria. Bueno, no es difícil decir cuál es la carta legendaria. El mago de hielo también es muy buena. El minero es buenísima también. El leñador bien combinado es una carta también brutal. Pero la ventaja que yo le veo a la princesa es que es una carta que entran muchísimos mazos. Muchísimos mazos. Yo creo que es la carta junto con el mago de hielo más versátil y que entran más cantidad de mazos distintos. Vamos con el cofre mágico que también tiene bastante posibilidad de que nos toque aquí una legendaria. ¿Por qué no? Aquí si me toca una legendaria que no fuera la princesa tampoco íbamos a pedir ahí. No le íbamos a hacer ascos. Bebe dragón. Bueno, se está jugando cada vez más el bebe dragón. Eso sí que es cierto. Voy a abrir otro cofre que el otro día empecé también a jugar los desafíos. Tengo un cofre. Estoy perfeccionando una baraja para los desafíos que es muy buena. La probé el otro día. Me hice en el primer desafío 10 victorias. En este que he hecho hoy he hecho 11 victorias. Ya veis que la recompensa por... Este era uno de los desafíos como lo quería probar primero. Son de estos pequeños de 10 gemas. Pero ya veis que por 10 miserables gemas. 1630 de oro y 78 cartas que es un montón por solo 10 gemas. Así que rentan bastante. Si somos capaces de hacer un buen mazo y que funcione, renta, renta muchísimo, muchísimo. Perfecto. 7 mini peca. Lo estoy usando muchísimo. Ahora mismo el mini peca. Era una carta que tenía medio olvidada. 71 epirrof. Perfecto. Oye, pues el mini peca me viene perfecto porque lo quiero subir también a nivel 8. Aunque para torneo no me interesa. La baraja que estoy usando para torneo me lleva a mini peca. Pero no la puedo usar en ranked porque las cartas están todavía a nivel de torneo. Necesito que estén un poquito más altas. Ya ves que estoy en 3.640 copas. Y ahí ya las cosas están serias. Y hay que intentar jugar con el máximo nivel de cartas posible. Vamos a por el cofre épico. Muchos me habéis preguntado también. Chicha, ¿qué trae el cofre épico? ¿Puede traer alguna legendaria? No. El cofre épico trae 10 cartas épicas. Exclusivamente. Ni especiales, ni comunes, ni legendarias. 10 cartas épicas. Que yo espero, sinceramente, que sean. Si pueden ser veneno. Me hace muchísima falta el veneno. Muchísima, muchísima, muchísima. También el golem. Que los tengo los dos a nivel 3. Los uso en torneo. Ya sabéis que el máximo de cartas épicas en torneo es nivel 4. Vamos allá. Por favor, veneno golem. Bueno, un ejército de esqueletos. Tres espejos. Y ahora nos quedan 6. Que espero que sean, por favor. Ay, barril de duendes. Bueno, es una buena carta también. Así la podemos subir también a nivel 4. A nivel de máximo de torneo. Y ahora viene la apertura del cofre legendario. El otro día ya lo visteis en el vídeo cuando cofre legendario. Desbloquea chispitas. Es una carta que quería probar. No me gusta demasiado chispitas. Pero sí que quería tenerla por lo menos para probarla. Para probarlas así en algunas partidas amistosas o torneos. Porque me parece también una carta que es divertida. Para echar así en algunas partidas es divertida. Me parece que tiene un potencial muy grande. Luego se contrarresta muy fácil. Pero ya os digo que el otro día me tocó. Pero estaba deseando, por favor, por favor, por favor, que me toque la princesa. Por favor, solo he pedido eso la princesa. Que ya he habido otro día un legendario. Aquí puede abrir cualquiera. Así que es cierto que si me toca alguna de las que ya tengo la podría subir a nivel 2. Pero por favor, que toque la princesa. Aquí está la mano inocente. Por favor, por favor, por favor. Vamos. Vamos. El tronco no. No. El tronco no. No lo quiero para nada. ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! Sí que es cierto que lo han mejorado ahora él. El tronco. Pero no lo quería, no lo quería. No lo voy a usar ahora mismo en la baraja. Sí que es cierto que han mejorado un poco el tronco. Si no os habéis enterado en la última modificación. Ahora empuja también a las tropas grandes. Antes solo empujaba a tropas pequeñas y los príncipes y el gigante, el gigante noble. Todas esas tropas no las empujaba. Ahora sí que los empuja. Viene bastante bien. Sobre todo contra cartas como gigante noble que nos disparan a rango. Con este tronco le atrasamos hacia atrás un poco. Mientras que nuestras cartas acaban con él. Pero no, 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 no quería el tronco. No quería el tronco. Quería la princesa. Pero bueno, tendremos que esperar a la siguiente. Ya he abierto todos los cofres que tengo. Ya os digo que dejarme en comentarios todas las dudas que tengáis. Y si os ha quedado, yo creo que he dejado todo bastante claro. Pero si tenéis cualquier duda sobre la adquisición de cofres, el cofre legendario. Las ofertas que salen en la tienda. Cómo conseguir también el mágico, el épico, qué cartas nos traen. Todas esas cosas. Aunque yo creo que han quedado bastante bien explicadas. Pero si alguna se me ha olvidado. O alguna no lo habéis comprendido bien porque la he explicado un poco mal. Ya sabéis que me lo podéis dejar en comentarios. Yo enseguida siempre os contesto a todos vosotros con toda la rapidez posible. Y ya os digo que si os ha gustado el like. Y si, perdón, si os ha gustado el like. A mí me gusta el like. Dadle a like. Si os ha gustado el vídeo dadle un like. Suscribiros a mi canal para no dejaros nada de mi contenido en el tintero. Y no perderlo. Y sobre todo no olviden. Supervitaminarse y mineralizarse. No, el puto tronco. Hijo de puta. Más rayos de parta, primul. Ay. Más rayos de parta.